En uno de mis libros, llamado 7 mentiras anti éxito, hablo de cuatro palabras que condicionan nuestra vida. La primera es humano, la segunda es pobreza, la tercera es riqueza y la cuarta es felicidad. Desde el punto de vista etimológico, es decir desde el origen de la palabra, la palabra humano proviene del griego humus, así como el nombre de la capa más fértil de la tierra, que quiere decir germinar. Dicho de otra manera, somos seres humanos que venimos a esta tierra a producir frutos. La segunda palabra es pobreza, proviene del latín pauperis, podemos hoy en este tiempo escuchar la palabra pauperrimo, bueno pues bien, significa infértil o que produjo poco. Y es un mito para romper, es que el opuesto a pobreza es riqueza, y en realidad riqueza viene de rich, que significa poderoso. Está más relacionado con el contexto del talento, por eso que en inglés la palabra rich pasa a ser right, que significa diestra y por tanto somos diestros cuando tenemos un talento definido. Entonces, si pobreza y el opuesto no es riqueza, ¿cuál es su opuesto? Esta palabra es felicidad, viene del latín también felix, que significa fértil. El opuesto a pobreza es ser feliz. La manera de poder definir la palabra felicidad es con un concepto interesantísimo, que se define en la palabra disfrutar. Desde el punto de vista etimológico, si la dividimos, dis quiere decir separar y frutus quiere decir fruto. Es decir que disfrutar es sacar el fruto del árbol y compartir. Por tanto, disfrutar también está conectada con la primera palabra de ser humano, porque venimos a producir frutos. Sacar el fruto del árbol y poder compartirlo con quienes amamos hace que podamos ser conocidos desde el amor. Por eso la frase es, por tus frutos serás conocido. Te invito a que podamos planificar nuestras metas y cuando desarrollemos todos esos objetivos y se manifiesten, que podamos entender que nuestros objetivos y metas han sido planteados para poder compartir con quienes amamos. Te saluda el licenciado Fernando Daniel Peiró, con mi acostumbrado Carpe Diem. Aprovecha este día con planitud.